Bueno, señores, esta semana ha sido una sorpresa lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana, porque recuerden ustedes que en mayo habló el secretario general del partido diciendo que ni él ni Danilo Medina iban a seguir al frente del partido, que se iba a hacer el Congreso Reinaldo Pared, se iban a elegir nuevos dirigentes para el partido y que ellos se iban a retirar para dar paso a sangre nueva, a una nueva generación. Y después entonces en el inicio del Congreso habló Danilo haciendo un mea culpa sobre los errores que cometieron, aunque no se refirió directamente al tema de la corrupción, pero sobre los errores que cometieron que los llevaron a varias derrotas electorales consecutivas. Bueno, parecía que eso era lo que iba a ocurrir. Incluso hubo una rueda de prensa de varios dirigentes del PLD encabezada por Amarante Vareda y estaba Domingo Contreras y varios más apoyando la decisión del presidente del partido de salir de esas funciones. Y oh sorpresa, cuando esta semana se conoce la información de que la mayoría del comité político le pidió a Danilo Medina que se quede. Y señores, parece que eso es lo que va a ocurrir. Bueno, parece que fue un gancho para que salieran los que no lo querían ahí. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Porque parece que todavía estamos en la etapa de los tiempos de Concho Primo, ¿verdad? Siglo XIX, principio del XX, cuando los dirigentes políticos decían, bueno, hay una anécdota de uno que decía, aquí hay que estar conmigo o sinmigo. Es decir, que hay que definirse, o están conmigo o están en contra. Conmigo o sinmigo. Bueno, pues salieron dos o tres y dijeron sinmigo o sin ti. Y ya eso está ubicado. Un dirigente importante del PLD es el diputado Gustavo Sánchez, que ha sido vocero en más de una oportunidad de ese partido y durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Él dio unas declaraciones entrándole a los miembros del comité político que criticaron a Danilo Medina. ¿Verdad? Así que vamos a escuchar lo que dice Gustavo Sánchez. Para invitar a cumplir decisiones partidarias, ese liderazgo no se crea de la noche a la mañana. Es el producto del tiempo, es el producto de tomar decisiones correctas. No todo el mundo es capaz de liderar un partido. Este cuatro años en la dirección de la Secretaría General no se ha convertido en el ente unificador de las corrientes del partido. O sea, Charlie es un compañero valioso, naturalmente, pero no representa el liderazgo que representa a Danilo para guiar, conducir una nave en tiempos de crisis. Es como, por ejemplo, en medio de una tormenta, tú vengas, por ejemplo, a una embarcación y tú prescindas de tu capitán. Las personas que tienen experiencia para llevar el barco a Puerto Seguro. ¿A qué le pareció la decisión de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos? Nada más y nada menos. Esa cosita nada más. Correído y correctamente, el tratamiento que ha llevado a cabo le ha producido resultados positivos. ¿Y esa reflexión de Danilo? A la finalización de este congreso, Danilo es la única persona en el partido, en este momento, que puede convocar a todo el mundo. Es más, tampoco de esta manera. En la reunión del comité central que se llevó a cabo en la Casa Nacional, la dirección de esa asamblea, por la compañera Cristina Lizardo. Esta misma semana. Y, señores, el grupo que estaba, el grupo de los que querían que Danilo se fuera, que estaba encabezado por Amarante Barrett, o por lo menos él fue el que tomó la palabra en esa rueda de prensa la semana pasada, se ha quedado impactado con esta decisión. Y entonces, como esto ocurre, la misma semana en que Biden se retira y le pasa la antorcha a Kamala, el público en su cuenta de X lo siguiente, dice él, Parecía que todo terminaba para los demócratas si Biden renunciaba a la candidatura presidencial, que a Trump solo le faltaba juramentarse. Renunció Biden, entró Kamala Harris y ahora es que hay esperanza para los demócratas. Eso es renovación. Aquí ni con la palabra se cumple. La palabra de que el presidente y el secretario se iban a retirar de la competencia. Entonces, bueno, salieron varios a apoyar esa decisión de que Danilo se quede, entre ellos Abel Martínez, quien perdió las elecciones hace un par de meses. Abel Martínez fue de los que salió a decir que tenía que quedarse Danilo, lo mismo que Margarita Cedeño también. Sí, pero Abel Martínez no la tiene toda consigo tampoco. Fíjate, él trató de que su hermano Ambiorix Martínez, que es diputado electo, fuera seleccionado como vocero del PLD en la Cámara Baja, pero se lo rechazaron y eligieron otra vez a Gustavo Sánchez, que no lo es actualmente, pero lo ha sido varias veces. Y ese sí fue reelegido, entonces el vocero será Gustavo Sánchez. Pero no solamente eso. Recordemos que Abel Martínez no asistió al Congreso del PLD porque estaba en un viaje de vacaciones. Oye, esto no fue que fue a ver a un familiar enfermo en Francia. No, no, era de paseo. Pero entonces él mandó un video con unas palabras de exhortación, un video que él grabó y lo mandó y no se lo pusieron. Y él se enojó mucho porque no le pusieron el video, pero ya eso te da la idea de cuál es el aprecio que le tiene. Ahora fíjate cómo son las cosas. Resulta que Abel Martínez solamente perdió ahora, ¿verdad? Pero Danilo Medina perdió con él y perdió antes con Gonzalo Castillo. Y perdió también las dos elecciones municipales. Porque acuérdate que en las del 2020 en las municipales se descalabraron y las congresuales. Y ahora en el 2024 también, o sea, perdieron un terreno grandísimo. El PLD ha perdido cuatro elecciones consecutivas. Cuatro elecciones consecutivas y quieren seguir con la misma gente a la cabeza. Y yo te voy a decir qué es lo que está en discusión ahí. Mientras no se ponen de acuerdo todavía o no se decide cuál va a ser la dirigencia del partido, que para eso fue que convocaron al Congreso, ya ellos están sacando candidatos presidenciales. Ya Francisco Javier dijo que él va a ser candidato presidencial. Pero aquí lo que está en discusión es la administración de ese dinero. Aunque el PLD haya perdido tanto campo y ya no sea el principal partido político de la República Dominicana, sigue cobrando de la Junta como un partido mayoritario. Y eso es mucho dinero. Y aquí lo que está en discusión es eso. ¿Quién administra ese presupuesto? ¿Quién lo administra? Y ahora, señores, viene un periodo largo de sequía, porque ya no hay elecciones a la vista hasta dentro de dos años. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué hacen los partidos con todo ese dinero cuando no están en campaña? Ay, es muy bueno administrar cientos de millones de pesos. Es buenísimo. A propósito de eso que tú acabas de señalar, son como 50 millones de pesos mensuales que le entrega listado a un partido mayoritario. Tengo el dato por aquí, déjame buscarlo. En lo que tú lo buscas, lo que quiero decir es lo siguiente. Eso no puede seguir. No puede seguir. Este es el único país donde los partidos reciben dinero del Estado y también de particulares. Es decir, es lo ideal. En Estados Unidos y en la gran mayoría de los países, los partidos eligen. En Estados Unidos, un partido dice, yo voy a financiar mi campaña con el dinero que me da el Estado. Entonces, no pueden recibir ni un dólar de contribución. Pero otros, cuando saben que tienen capacidad para recaudar mucho, entonces renuncian al financiamiento del Estado. Mira, para los años no electorales le va a tocar... No solamente es todo, sino que además para eso, congresista, es un negociazo con las exoneraciones. Y todo eso, y todo eso, barrilito, y todas esas asquerosidades, porque no se le puede llamar de otra manera. Pero oye, esto, para los años no electorales van a ser 336 millones anuales. Esos son 28 millones de pesos mensuales al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRM, que son los que quedaron como partidos mayoritarios según la Junta Central Electoral. Pero en años electorales esos son miles de millones de pesos. Este año, oye, este año, lo que le tocó a los partidos políticos fue una grosería de dinero. Y cuando tú ves los gastos en los que incurrieron, los gastos que ellos mismos reportaron, en varios de los partidos no llega ni al 40 ni al 50% de lo que le entregó la Junta. ¿Y qué hicieron con el resto del dinero? Así es. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, elecciones en Venezuela mañana. Y el ambiente electoral en los Estados Unidos. El vuelco. El vuelco que ha dado. De los últimos acontecimientos. Así es. Regresamos con ese tema.